Vale, ya está chicos y chicas, perdón Este, está acomodando y todo Entonces, bueno, ya está Comodito Perdón, lo dejé En la aplicación de la Capturadora Del La, la, pero bueno A ver qué has aprendido, mujer Estoy muy cerca del micro, ándale así Sí, por eso me han dicho muchos Que le baja el volumen Nicolasa Un Patrat ¿A qué nivel y todo? Al 12, no Uf, lo tengo en malas condiciones al Blitzel Ay, 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 aguanta Blitzel Bien No pasa nada, ya está Ay, no te protejas Qué cobarde Qué cobarde De verdad Dios, se protege Dos veces, ya basta Me está haciendo gastar Toda la sonda Voltio Sí, aquí sí tengo que cambiar A fuerzas Va a sacar al Al pajarito A la paloma Sí, es una paloma Sí, es una paloma Bueno, ataque arena Nada más me baja la precisión Y es que en el primer turno siempre lo falla No me lo creo Una Dos Tres Va a tirarla cinco veces Ya ves tú No, nada más me tira cuatro Bueno, es que ha sido crítico Pero voy a cambiarlo Estoy a menos uno de precisión Vamos a volver a sacar a Servain Dios, deja de bajarme la precisión Ándale Venga, es el cron de hojas Bye, bye Vale, subió al diez Eso me gusta Y voy a cambiar Voy a cambiar de Blitzel A otro De momento estoy entrenando A esos cuatro que están ahí Entonces, bueno Bueno, vamos a seguirle, ¿vale? Un despertar Vale Nada mal Aquí otro entrenador Y parece Que aquí ya es donde acaba La La ruta Edgar Un Pidog ¿A qué nivel? Los Pidogs Me saca dos niveles Pero bueno Es más rápido Lo que el mío Claro Por los niveles de diferencia Mira el cuánto baja Oh, suma Crítico Ya basta Y es que a Blitzel Le tengo en malas condiciones Va a sacar al Al Miles Ay, en fin En fin En fin Chicos y chicas Dios Deja de darme críticos Pedorro Sí, por eso Tengo que conseguir Un micro Bastante Eficiente Que Pueda Anda Ya dejas de ser críticos Pues toma Esta Uf No me ataca rápido Lo hace Hace ataque rápido Este No, ha llegado a sacar La hora de la estrella Tú La estrella del equipo Deja de ser Me ataca rápido Tú Bye, bye Bueno 18 Ya para Servain Progenrola No, quédate Ciclón de hojas Ahora este Sí que sí Le va a dar Ciclón de hojas Bueno Tiene robustez Como pueden ver Le bajo La precisión Golpe Cabeza No Bye, bye Bye, bye Dios mío Niño Ya me has dado Dos críticos Ya estuvo, ¿no? Que te den Vale Hemos llegado A la ciudad Bien Hemos llegado